¿Qué tal amigos pues? Ahora me dicen que otra persona pues ha perdido la vida y no me digan que es José no me digan, no me digan no me digan Sí, el dueño ¿Qué pasó? Sí, a sus órdenes, mister Es que aquí los vecinos han reportado que llega mucho el loco Es lo que le estoy diciendo a José No creo que lleguen, no creo Ese señor me tiene hasta me tiene odiado Lo respeto, pero José no creo Ya van dos veces que me lo reportan a mí en el recorrido me hablan, oiga este entonces ya había venido a llevar con él estaba regando el día que yo vine de la tarde, dije que te encargo hijo y le dije, pues si te prestan aquí lo mejor que puedes hacer es mantener limpio José, ven por favor y ahorita por eso, ahorita estábamos allá y miramos que entraron tres personas por eso vengo y hablar A ver, a ver, a ver ¿Están entrando gente, mijo? No, a nadie, padrino ¿Qué quedamos, mijo? A nadie Dice que acaba de oficial ver a tres personas que entran No, es, nomás Cristina y Jesús Nomás somos yo y Jesús Por eso, por eso vinimos No, no, es que él sabe que no debe de meter a nadie ¿Quién? Porque yo A ver, espérate, espérate, espérate ¿Quién hizo mentira? Tienes que respetar, José Mira, José, estábamos allá y yo te dije, miré tres personas solitas Serían ellos Ah, fueron ellos Ah, fueron ellos Somos ellos Somos la dama Sí, José Tranquilo, José Relájate Tienes que respetar a la oficial Yo te estoy invitando que no nos vayas a meter locos Sí, no, no, no Porque al rato en lugar de mirarte bien con buenos ojos aquí los vecinos van a estar Dale, dale, dale Y yo soy el primero El día que ustedes pero sí, sí de verdad o el señor que está siempre viendo nos demuestre que están entrando yo mismo le voy a decir a él que me salió Sí Porque no es justo tampoco porque ¿sabes qué pasa? De allá ya ven que el Obregón y 12 vienen todos los Obregón Ah, pasadero y antes le llegaban a él y a otros Oye, que me puede dar el agua y que agua y le gale un cigarro a la otra persona que estaba Entonces se hizo un modus ¿Cuánto tiempo tienes? No, no, un mes Él acaba de perder a su pareja Sí, quiere comer Es una situación No, tiene poquitos días Sí, pero ellos si entran porque ahorita voy a platicar con ellos pero José sabe muy bien que no, no, no no debe de Está bueno Lógar, gracias a ustedes Ahí vamos a estar pendientes Gracias a ustedes Yo le ayudaba, mijo Le ayudaba y le daba comida pero los que saben es el cubano la casa de enfrente Ahí viven dos No, pero el cabano vive en la esquina No, o sea Esa casa está el sillón atrás que viene siendo así el señor Covarrubias ¿Se acuerdan de él? Muy famoso el señor que tenía el equipo de libertad de unos carros oldies Ahí viven dos hijos de él Creo que ellos son los únicos que pueden saber bien porque yo le ayudaba le ayudaba pero ya no está entonces ya Se llevó yo le llevaba comida le llevaba todo traía jamones en la boca Jamones Jamones No, no, pero sí no, no, adelante No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Sí, pues ya ves que usted dijo que lo queramos Sí, sí, sí Pero él es lo que quería yo, ¿qué pasó? Y yo le tomo Y un señor se metió aquí porque se quería robar me robó el candado y la llave ¿Un señor se metió? Se metió No, ahí se fue porque lo miraron escuchar los pastigos yo no estaba el día aquí Gracias.